Hola, soy Puchi Méndez y tengo el gusto de presentarles... ...Ahora Cocina Canario... ...un programa en el que puedes disfrutar de las recetas ganadoras... ...del concurso de comidas típicas de Santa Cruz... ...el más antiguo del país... ...en el que me acompañan además los participantes... ...enseñándonos cómo hacer platos de Cocina Canaria... ...la de siempre, la de nuestras madres, la de aquí... ...la que se elabora con los mejores productos... ...productos locales kilómetro cero... ...esos que se pueden adquirir en nuestros mercados tradicionales... ...prepárense para disfrutar de esta cita gastronómica... ...bienvenidos a Cocina Canario... ...hoy vamos a cocinar algo rico... ...algo que además sabe a Canaria... ...puedes seguirnos en Youtube y en las redes sociales... ...de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife... ...ya sabes, ahora Cocina Canario... ...no te lo pierdas.